Hemos avanzado durante estos 7 años, pero hemos avanzado un 10% del 100% que tenemos que avanzar. Porque recién estamos tomando confianza nosotros mismos que podemos converger en un frente nacional y popular. Recién nos sentimos capaces nosotros que podemos transformar y cambiar las cosas. Nosotros recién nos estamos dando cuenta que se puede ser políticamente incorrecto, transgresor y decidido y se puede gobernar y cambiar la Argentina y no estar sometido a los poderes de turno. Quienes tienen la responsabilidad de ir organizando, de ir discutiendo, de ir debatiendo, de ir encontrando nuevas índices, no se organizan para seguir empujando que este proceso vaya para adelante, va a costar mucho, porque una presidenta sola no puede. Hace falta una organización nacional y popular que a lo largo y a lo ancho del país garantice el proceso de transformación y cambio en la Argentina. Cuando nos dicen, nosotros apoyamos decididamente la responsabilidad de nuestro gobierno de seguir dando todo lo que puede hasta donde pueda y seguir tomando medidas redistributivas que las va a hacer y las va a seguir profundizando. Porque la etapa que viene es una década donde nosotros tenemos que profundizar fortísimo la distribución del ingreso. Tenemos que recuperar la distribución del 50 y 50, el del trabajo y el capital en la Argentina, que es un tema fundamental y que en un momento nosotros lo tuvimos. Tenemos que avanzar en la inclusión social, tenemos que avanzar en la innovación tecnológica, tenemos que avanzar en políticas sociales activas que directamente incluyan definitivamente con posibilidades de transformación concreta a los distintos sectores de nuestra sociedad. Tenemos que construir y profundizar nuestra política en Latinoamérica, donde evidentemente gracias a Dios empiezan a esbozar acuerdos que van a permitir construir la patria grande que soñamos siempre nosotros. Esa es la tarea que nosotros tenemos que llevar adelante. Nosotros tenemos que trabajar para la paz de los pueblos de Latinoamérica y tenemos que ayudar a que los pueblos de Latinoamérica también encuentren la paz dentro de sus propias naciones para que juntos podamos construir la región que soñaron San Martín, Bolívar, Ojíguen, Artigas. La lucha de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos que no cayeron en vano, dejaron su idea, dejaron su concepto, su filosofía y es nuestra obligación llevarla adelante. Por eso nosotros siempre, a cada lugar que vamos, en cada lugar que estamos, siempre queremos que haya una abuela o una madre de Plaza de Mayo porque nos recuerda la conciencia permanente de no renunciar a las convicciones, a los principios que toda una generación llevó hacia adelante como estemos fundamental de cambio y de transformación. Lo importante es recuperar bien lo bueno que hemos hecho, corregir lo que hemos hecho mal y profundizar lo que falta hacer. Eso es lo que necesitamos los argentinos. ¿Crees que la militancia está en condiciones de acompañar este modelo, la profundización de este modelo? ¿Crees que la militancia está en condiciones de acompañar este modelo? Absolutamente convencido que los cuadros políticos en la Argentina, del espacio nacional y popular, han tomado clara conciencia y están absolutamente dispuestos y tienen toda la calidad para acompañar este modelo. ¿Y en América Latina cómo se vive esto? Por supuesto que también, estamos viviendo un proceso de cambio. Todo proceso de cambio tiene enfrente la reacción que quiere volver hacia atrás. Por eso lo importante es organizarse con inteligencia.